Secretos de los Famosos Lupillo Rivera lloró y le pidió perdón. Lupillo Rivera, quien actualmente participa en La Voz Señor y se ha visto envuelto en romance con Belinda, compartió en sus redes sociales un emotivo momento. Y es que nada menos y nada más que organizó una fiesta sorpresa para su hija que va a cumplir 15 años. Y es que recordemos que en agosto dijo Mayeli Alonso que le hará sus 15 años a su hija y que Lupillo no asistirá. Antes de comenzar todo, Lupillo Rivera le dijo que le dedicaría una canción y aprovechó el momento para pedirle perdón. Estamos acostumbrados a verle siempre de broma y con una sonrisa. Sin embargo, Lupillo Rivera demostró ser un hombre sensible y con un amor profundo a su familia. El cantante preparó una fiesta sorpresa de 15 años a su hija Lupita, fruto de su amor con Mayeli Alonso. Con amigos, comida y vestido de ensueño. Con una venda en los ojos, la joven no tenía ni idea de lo que había preparado su papá, quien le dedicó unas emotivas palabras que sorprendieron a todos por la profundidad y el sentimiento. Te quería pedir perdón por no sostener la familia unida como debería haber sido. Te pido perdón como hombre, como padre y estas son las cositas que te puedo regalar. Te amo y siempre voy a ser el hombre que más te va a amar, ¿ok? Expresó el artista con los ojos llenos de lágrimas. En ese momento le descubrió los ojos a su hija y la niña se quedó sorprendida al ver todos los arreglos y su vestido de 15 años. La relación entre los progenitores es mala y por eso Lupillo pidió disculpas a su siempre chiquitina, aunque ya sea una mujer. Sabiendo que no podría ir a su fiesta de 15 años, decidió organizarle esta celebración tan especial que emocionó a todos. Por cuestiones laborales, no podré estar en tu fiesta de cumpleaños en agosto. Sin embargo, espero que hayas disfrutado esta sorpresa que con ayuda de las personas más queridas para mí, como mi familia y amigos, pudimos lograrlo. Un hermoso momento que no sabemos si hará tanta gracia a Mayeli Alonso, la mamá del adolescente, ya que la ex de Lupillo lleva tiempo preparándole su fiesta de 15 años, a la que parece no tenía pensado invitar a la familia Rivera tras los fuertes pleitos públicos entre la expareja. Así que por su parte, Lupillo Rivera tiró la casa por la ventana e hizo este impresionante regalo a su princesa. A juzgar por las imágenes no faltó detalle y todo fue de una calidad exquisita, un sueño que jamás olvidará a Lupita. Pero en la fiesta hubo varios ausentes, una de ellas fue Chiqui Rivera. Ya parece que se desquitó de su tío por no asistir a su boda, ella ahora no estuvo presente en los 15 años de su sobrina. Esperemos las excusas que va a poner. ¿Y tú? ¿Qué opinas de todo esto que hizo Lupillo por su niña? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Esto fue Secretos de los Famosos. Soy Carla, hasta el próximo secreto. ¡Suscríbete al canal!